El espectáculo de danza, banquete nocturno en el Palacio de la Dinastía Tang, se convirtió en un éxito durante la gala de 2021 en la provincia de Hunan. Es una de las muchas piezas creadas por el equipo de baile Zhengzhou en los últimos años y que presenta la nueva tendencia de moda, la cultura tradicional mezclada con elementos modernos. La gira nacional durará un mes más. La compañía estará en Guangxi, Anhui y muchas otras provincias. Por lo que sé, allá donde va la compañía, las entradas se agotan en cuanto salen a la venta. A pesar de que el espectáculo de danza había ganado premios nacionales de danza con su contenido creativo, Lo Bingbing nunca creyó que su debut en el espectáculo de gala se convertiría en un auténtico éxito en las redes sociales de un día para otro. Nuestro pueblo de Hunan parece tener cierto ímpetu. Con la rica cultura que hay en la región central de China, ¿cómo podemos dar a conocer aún más nuestra cultura? En aquel momento, Chen Lei, director de un espectáculo de la gala de Generación Z, Z, era uno de los muchos artistas que intentaban mostrar la cultura tradicional china de forma innovadora. La provincia de Henan tiene una cultura espléndida, pero ¿podemos encontrar una forma moderna para expresarla? Chen Lei ha utilizado la tecnología moderna, incluida la realidad aumentada y la realidad virtual, para realizar espectáculos de escenarios en un entorno de museo virtual, incorporando diversas reliquias culturales. Las figurillas fueron desenterradas de una tumba de la dinastía Shui. La inspiración de esa danza se tomó de esta pieza. En el Museo de Henan, el 70% de los visitantes son menores de 35 años. Dada la necesidad de más oferta cultural para la generación más joven, los museos han estado utilizando soluciones digitales innovadoras para enriquecer la experiencia del visitante. Las personas que nacieron después de los años 90 o a partir del 2000 comprenden mejor la vida moderna, pero al mismo tiempo están deseosas de saber más sobre las tradiciones de la nación. Ma afirma que la cultura tradicional no es solo una historia lejana a nosotros, o algo que solo aparece en los museos o en los escenarios, sino que es una parte importante de la vida moderna, que se refleja en el comportamiento y la mentalidad del pueblo chino. Por eso, contar esas historias con creatividad siempre puede resonar entre los jóvenes de hoy. CGTN en Español